¡Vamos para adentro! ¡Todo el mundo a ver la revista! ¡Vamos para adentro! 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 ¡Ay, posible! ¡Vamos para adentro! 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 ¡Cállate! ¡Vamos para adentro! No lo sabes! ¡Ay! ¡No puedo con ellos! ¿Para qué te has comprado el burda de la semana pasada? andagua mandon gondiyi. Vale ¿No te has comprado este? ¿Sí? ¡Fora! ¿Fora! ¡Fora fired! ¡F68! ¡Neusent туда! ¿A neusent? ¡ WEA friendships! Habla alemán. Habla alemán. Y si habla alemán, porque lo vio en un discurso de la segunda, en la 2, salía Hitler con un bigotito que decía FUSCH DEUSCHEN FORA TODSK. Es alemán, es alemán, es alemán. Es alemán, seguro. Es alemán, señorita Vide. Bueno, más que Vide, es casi llabañera. No puedo más. No puedo más. No es alemán. No, 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 no. No es alemán. No, 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 no. Es valenciano. Es valenciano. Es valenciano. Por eso, nosotros también hablamos valenciano. Neusentos. Oigan, que también hablamos valenciano nosotros. ¿Ah, sí? Sí. Dice que hablo valenciano. Vamos a hacerles un examen. Chicos. ¿Qué? Venga, monos. A ver, ¿cómo se dice? Parecidos. Lejos, que se vayan a reclamar. Lejos. Lejos. Lejos, a ver. Maldita. No, Maldita, no. No, Maldita, no. No, no, no. No, no, no. ¡Yun! Ay, es que no ha salido. Y... Bueno, vamos. Lo hacemos hasta más difícil. Muy lejos, muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. Se lo van a saber. Maldita, Maldita, no. No, Maldita, no. A ver. Mira, eso está muy bien. ¡Maldita! ¡Maldita, Maldita! Y... Y mucho más lejos. Yo no lo voy a saber. Madi, cuándo. Calla, maricón, que no es Maldita. A ver. ¡Maldita! 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 No puede ser. Y mucho más, muchísimo más lejos. Lejísimos... Oiga, que no se la haya ferramán. Por favor Uy, perdone que no hayamos percatado en esto ¿A quién estás hablando? A usted, a usted ¿A mí? ¿A usted? ¿Qué pasa? Me vienen al culo las tetas, pero a usted, qué bien Qué bien, está, queda usted maravillosa de la última operación de pómulos, ¿verdad, chicos? Los pómulos quedan maravillosos Y no lo estoy Yo no estoy operada de nada, de nada Ah, no, ¿y estos andamios son naturales? Pues sí Son naturales, ignoranza Oye, no, 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 no Ay, que no te has enterado todavía ¿De quién? Ay, ¿de quién? ¿De quién? De que yo soy, de la bebé, de la bebé Uy, qué loca está, de verdad, de que la aguante De bebé, de un bandovista Y como muy chicalista De bebé, de bebé, de bebé, de bebé De bebé De bebé, de bebé Soy la bebé Soy la bebé Soy la bebé Sí Soy la bebé Soy la bebé Arpías, te habéis roto en números Arpías, te habéis roto en números Donde puso su trono el amor Solo en ella El beso en tierra Alegría, sentido y valor La española cuando besa Es que besa de verdad Y a ninguna le interesa Y a ninguna le interesa Besar por tu vida El beso El beso El beso En la mano O puede darme un beso de tu mano Y así Me besará Cuanto quiera Pero un beso de amor No se lo doy yo cualquiera Es más noble Yo le aseguro Y ha de causar la mayor emoción Ese beso Simple y puro Que me encuentro en una ilusión La española cuando besa Es que besa de verdad Y a ninguna le interesa Besar por tu igualdad El beso El beso El beso El beso El beso La hembra Muy dentro Del alma Me puede usted besar En la mano O puede darme Un beso Del mano Y así Me besará Cuanto quiera Pero un beso De amor No se lo doy Yo cualquiera ¡Gracias! 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 A ver quién es el que puede que al difunto herede lo que aquí dejó. ¡Ay, qué triste ser la viuda que a un marido llora! ¡Gracias! Al quedarse sin su ayuda que le falta una. ¡Gracias! No hago más que suspirar, no me puedo consolar. Y es que siento con tristeza que ya la cabeza no va a levantar. ¡Ay, qué triste ser el vacío que ha dejado en una tina! Aunque me dejó lo mío que es una fortuna. Una finca de labor, explosivos y exterior. Y por eso busco un hombre al que luego nombre de administrador. ¡Gracias! 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 en el fondo de tu alma, y el día que yo me muera, si estoy lejos de mi patria, yo quiero que me cubres con la bandera de España. Angelita, tú eres roja, angelita, tú eres guanda, y el día que yo me muera, si estoy lejos de mi patria, yo quiero que me cubres con la bandera de España. Angelita, tú eres roja, angelita, tú eres guanda, yo quiero que me cubres con la bandera de España. No me pongas mala cara, bailar las marchitas, bailar las marchitas, en vez de que se asoman. Tendremos unos atrás, es mi mar y llevaré con paz. La marchita, desde el mundo ves, como un mal. La, 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 la. ¿Cómo me controlaría bailar las marchitas, bailar las marchitas, hasta que se haga pedida? Si yo en el tiempo me doy, no me pongas mala cara, bailar las marchitas, bailar las marchitas, un beso lo paso a amar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!